No lo dejen salir, maten al Checho Todo el mundo en Checho, todo el mundo en Checho Solo miren al Checho Aquí se va a morir, contén al Checho Holder No, no se va a morir, se va a morir Se va a morir, pero tranquilo Ahora le van a matar a Checho, Aragua, Aragua Al pali bombo Miren Aragua, miren Aragua Miren Aragua, miren Aragua No, it's night, it's night Aragua, Aragua, maten a Aragua Veo la mierda a Beneca esa Listo, la van a matar ahora a Nevares Nevares, 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 miren a Nevares ¿Dónde está Nevares? Nevares está afuera, Nevares está afuera Mata Sam, mata Sam Y combos en Sam a la de 3 Maten el sumo y avances Dos, tres, conté el combo en Sam Contéla Hay un 450 aquí Que quiere entrar Rápido, rápido, rápido No, no, no avalanche, avalanche, aquí está muerto User, join your channel A la trampa, rápido Ok, Sam a la de 3 Para el combo Sam a la de 3 Va, uno, dos Tenemos un 400 Tenemos que pucharlo, escucha Nanos al de ahí para gualear Nanos al de ahí para gualear Upa, tenemos que empujarlo al norte Tenemos un 400 en la TAP de PU Ya, ya, ya está, ya está tristido Escúcheme, vamos a hacer lo siguiente Yo lo voy a puchar en ti, Kuzuku, Retromega y Mago Mi Mator vuelve la de 3, destroy Feliciente en Kuzuku Va, un, dos, tres Vuelve la de 3 Vuelve la de 3 Vuelve la de 3 Vuelve la de 3 Uno, dos, tres Sigue con Sam El Munch Pégase Sam, pégase Sam Pégase Sam Pégase Sam Pégase Sam No se va a escapar Pégase Sam Pégase Sam Venga, 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 venga Es mejor, es mejor Cuéntale Kicho del Munch Y Sam no corra, bro Vengan abajo Atrapes Háganme caca venga, 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 pégate, dale Kicho de esa mierda ya, Samala de 3, Samala de 3, va 1, 2, 3 pon, sal de ahí, gualea, pendejo salgan de la izquierda y gualeen nomás, ahí se muere la mierda esa, ahí está, está muriendo gualea, gualea, gualea gualea, 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 gualea el depot ya usó food, usó food en qué ciudad está, güey vamos a morir un poquito de nosotros, güey gualea, en la izquierda, no seas malo Mito, sal escuchen, vamos a gualea, 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 gualea escuchen, lo vamos a humillar, para push sur derecha la de 3, va, 1, 2, 3, para push sal, 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 sal 1, 2, 3, pick, vuelta, 1, 2, 3 quita la flor, ahí está, gualea gualea, 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 gualea gualea, 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 gualea ok, escuchen, paren el combo, stop, va la de 3 párenlo, párenlo, va, 1 1, 2, 3, se la joder chí, maricón jostito, chica tu madre, maricón ¿quién queda? abajo, 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 abajo en la atrapa, en la atrapa a ver si queda otro 4, 1, 1 tenis, todavía lo tenis, uh, sí, mira el Sullivan, yo voy por él, vuelvan, vuelta, vuelta, vuelta ustedes no puchan, vuelta, 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 vuelta vuelve terco, rápido, vuelve terco déjame meterme buena, neto, buena, buena, buena uuuy, aquí estos, güey, están cagados vamos a sacar, los que sepan moverse, se pegan conmigo déjame pasar, déjame pasar ok, escúcheme destruy feliz interés en Kupa traicionado salterco, salta, Ayola vuelvan a la de 3, va 1, 2, 3 no, no, te vas que saltiento vuelvan a la de 3, de nuevo Kupa traicionado, muévete mierda va la de 3, va, 1, 2, 3 listo, Kupa traicionado, te mueves va, 1, 2, 3 de nuevo, la planta, la de 3 desintegra, Kupa, idiota, traicionado Kupa traicionado está Kupa traicionado que se vaya maten el Kim Familiar maten el Kim Familiar y es más fácil no tenemos mucho tiempo, güey apúrate Kupa, gana la izquierda gana la izquierda para que no gane nunca mira, que salga contra igual que salga contra igual gana la izquierda, Kupa qué pedo me muevo para que no gane nunca no, no, no aseguremos esto mata el Kim Familiar, Kupa y listo, más fácil no, bro deja de pusiarlo además, muévense bien ya, ok gana el Kupa traicionado gana, corte, gana ok, vuelvan a la de 3 destruy feliz interés en Kupa traicionado traicionado va, un, dos, tres de nuevo vuelve a la de 3 va, un, dos, tres de nuevo vuelve a la de 3 va, un, pégate, pégate vale, esa, pégate, no ay, que salga su buen el Kupa traicionado si no sale el push regresa regresa otra vez esta vez sí ya lo tenemos ay, me dejas comentarlo, Kupa con ese micrónito podemos meter puros magos aquí y los vamos a puchar haciendo summon si, no surfaré al Kim Tío que es alto ok, vuelvan a la de 3 pégate, pégate destruy feliz interés el Kupa traicionado vuelvan a la de 3 vaya pegando el SD va, un, dos, tres la planta, bro la planta, la de 3 tira la planta tú, Silver Silver, tú saca la planta no puchis va, un, dos, tres dale buena ok, vuelvan a la de 3 va, un, dos, tres otra vez a la de 3 va, un, dos, tres murió vamos por los otros aquí se tiene que meter puro mago para summonar y puchar vuelvan todos que se metan los magos altos Chino, tú quédate ahí vuelvan, vuelvan, vuelvan te tenés que meter tú Kupa quédate por fuera tú Kupa quédate por fuera tú Kupa sí, sí, yo me quedo por fuera magos altos métanse a summonar magos altos métanse a summonar hay un lado donde se voy a mantener la visita manténgale la visita no tengo ni posiciones yo estaba muy bien terminando mitos, métete Terco métete métanse a bro ¿cómo se los digo? estoy sin refina hermano mira Terco tú toma el lugar del Chino y summona el Chino cambia el lugar de de Terco cambien de lugar metas enano metas enano